Rapidísimo, ¿cómo le podemos hacer para sumar grados, minutos y segundos? Es muy sencillo, fíjate muy bien. Lo primero que voy a hacer es sumar a los segundos con los segundos. 20 segundos más 35 segundos, en total me quedarán 55 segundos, ¿cierto? Ahora minutos con minutos, 12 minutos más 8 minutos, en total me dará 20 minutos. Y finalmente grados con grados, 5 grados más 70 grados, en total me dará 75 grados. La solución entonces será 75 grados con 20 minutos y 55 segundos. Y listo, así de fácil.